En un acto de gala, anoche se hizo el reconocimiento del doctor Edgar Peña Gutiérrez por su destacada trayectoria en la dirigencia del fútbol. Aunque el acto central fue la distinción para Martín Adrián Palavicini. Por ser el goleador de la temporada 2015-2016 con 29 tantos, el delantero argentino recibió el botín de oro. No, mucho, mucho. No se te data todos los días, cualquier año. Y bueno, como te digo, bendecido por Jesucristo, que él me da la fuerza de seguir entrenando, trabajando. A pocos días de cumplir 39 años, Palavicini fichó para Nacional Potosí. Ahora espera llevar su romance con las redes hasta la Villa Imperial. Seguro, ese es el objetivo. Como te digo, voy a cumplir de vuelta ahora 39 años y bueno, lo importante es que Dios me da la fuerza de ir ahora a Potosí.